señores muy buenas noches comentaban les salvo el canal de tono sobre tres regular buenos días buenas tardes comentan a todos ustedes acá en otro canal youtube laburando para ustedes en este día de septiembre quiere ser todo su gran sintonía de este martín fierro que hemos tenido a este lunes y bueno ya dijimos los comentarios cuántas cosas va a decir a médica o mejor para decir que ángeles brito se va a vacaciones otra vez pero nosotros contentos con la tele argentina que verdaderamente ganó los rostros verdaderos y teléfono te dice el gran ganador de los de los fierros este día lunes bueno pero no todo puede ser lindo este martes yo creo que a todo lo que ha pasado estas últimas horas ante todo lo que está pasando con tonka tommy si ante la situación del caso de audios y a lo que está pasando con la ministra claramente de ministra de banco ante todo lo que está pasando pero ya ya sabemos que la política no está no está haciendo su política sino 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 haciendo lo que ellos quieren y sabemos cómo ha sido este año controvertido para la televisión abierta con valparaíso con piñera todo lo que ha pasado con el festival la supercopa suspendida favorecida colo colo o todo lo que ha sido claramente el manejo del espectáculo no referirse a la muerte del expresidente piñera o todo lo que ha sido también claramente o todo lo que ha sido la música rasca zurda que tenemos chilena en este país que no es la misma que se ha tenido hace 30 años que si queramos ser chilena porque era bonita ya lo que comentaría pati mal donado el otro día y también de todo lo que ha sido claramente la muerte de los tres carabineros y claramente a todo lo que ha sido este 2024 y a la realidad te lo hiciera el fin de semana y de lunes salientes que puede pasar ante todo esto este once y ahora con el tema que no es tema claramente sabemos todo lo que está pasando con el caso audio que ya está quedando atrás y claramente ya sabemos que es el próximo reality show que empieza mi canal 13 para que se grabe la universidad san sebastián donde compraron todas las acciones de la zona deportiva que tuvo Iván Zamorano por eso yo digo amigos claramente claramente que puede pasar entonces en septiembre claro dirán que le han entrado en tu otra mujer antes de ser presidente dirán que dirán que dirán dirán que dirán de pilar cox que al parecer claro que que no quería trabajar con Javier Miranda claro en los 90 o para decir que van a decir que el manguera no va a estar mi nombre por todas las cosas que se mandaría hace pocos días con las noticias que no son noticias claramente a todo lo que está pasando con el caso audio ojo amigo ojo a no relajarse a no meterse el agua en las 7 de la mañana claro viendo viendo buen teléfono viendo los matinales verdad informativo y claramente a todos los que puede estar bastante peor bastante peor la situación del caso de que hoy no es el caso puede bastante bastante peor y yo creo que puede estar marcelo lago este martes en el noticio central claramente hablando lo que puede pasar todos y claramente con el tema de que de que es de que el gobernador de que el gobierno usted es política y con la política que no está haciendo su política sino haciendo lo que quiere haciendo cuando ellos cuando quieren y de lo que está más metiéndose en el voto lavándose con papel cochino en el baño de macaya ha sido la ue y yo creo que a todo lo que puede pasar entonces septiembre claramente así como hace 10 años fue bastante peor el 11 de septiembre de lo que recién recordamos lo que fue el bombazo en la escuela militar a todos los episodios que todavía siguen latentes a lo que pasó el 2014 y yo creo que a todo lo que puede pasar 10 años después con el con el caso audio que puede ser más peor que el bombazo del 2014 y que el 11 puede estar peor y a ver quién se va a esconder se va a esconder el alcalde maipú se va a esconder cati barriga se va a esconder el cercito roja no sea para que lo ataquen los amigos de bory o se van a esconder los votantes de bory insultando al presidente claro o todos los delincuentes teniendo novia claro se van a esconder y a ver quién quién se va a esconder el buque de alberto fernández claro golpeando a fabiola ya yo creo que no hay momento favorable para este para este 51 años del golpe y yo creo que nosotros orgullosos de defender esta profesión verdadera y nosotros ser de los pocos que estemos dando siempre estamos reflexionando esta fecha el 11 de septiembre nada de carrera nada de ímpica nada de fútbol no nada para dar el poto porque claramente el 11 de septiembre no es una fecha para disfrutar de otros cultos y yo creo que a todo lo que ha sido hace 51 años en chile y lo que ha pasado hace 22 años con la torre gímenes yo creo que va a ser un orgullo hablar de todos estos temas mañana a todo lo que ha sido dos acontecimientos importantes en el mundo y creo que creo que sabemos cómo sabemos cómo el juego de la televisión chile contra chile porque claro ella informando cuando quiere no cuando importa cómo se ve de este canal que nos está salvando la situación actual que estamos viviendo como hoy a todos los que pasan con torres de cero que ahora se va el lunes con los informativos sólo de lunes a bien y los sábados domingos que ahora sólo programas especiales y nada más claramente ante todo lo que está pasando yo creo que en los momentos favoritos y que puede pasar entonces septiembre sea lo mejor más claro que lo conmigo mejor claro volvemos a 2019 de lo que está buscando estos mismos claramente a 50 y en las elecciones de lo que están buscando ellos mismos para que hay para que para que cariño violen y maten civiles y militares no sepa que fue un suelo de darle muchas pavadas o para que sigan diciendo de que para que siga para que sigan la selección argentina disfrazada de francis hinchando por más lo que son de messi por eso no hay momento favorable a todo esto y claramente este 11 de septiembre y claro que ya la situación se pudrió con el tema que ya no es el caso de sino el reality show que ya empiezan otros más los medios de comunicación y claramente a todas las 8 horas que tristemente vamos a tener que sufrir de la mañana y claramente de las 20 horas el fin de semana y sabemos qué va a pasar y sabemos todas las horas y horas que se van a turnar los conductores en moda el fin de semana indicioso claro claro yo creo que tanto se está preparando paulina y santiago claramente para hacer el té en el sábado que se va a emitir el 18 y claramente a la noche a la tarde noche la brocha de una sofinita y gustamos faltan que estuviéramos martín fierro pero bueno claramente a lo mejor tendremos una linda competencia el rating fin de semana entre las 8 hasta las 20 horas 30 y más hasta las 12 en la noche creo que no es momento favorable a todo esto y yo creo que cuánto va a hablar mucho el el cardenal de santiago el próximo mío con el td1 y a todos ya sabemos todo lo que está esta homilía que tenemos todos los 18 de septiembre y a todo lo que ha sido este 18 de septiembre que sin duda cuántas cosas han hablado los cardenales anteriores el 2001 las torres gemelas todo lo que ha sido la detención de augusto pinochet todo lo que pasaría también claramente todo lo que pasaría también con el píldor al día después que también se habló o lo que sería claramente el bicentenario la situación de los mineros lo que pasó el 27 de febrero 1010 todo lo que sería también el aumento estudiantil que son mismo ocasionado el caos de este país claramente los que eran vigentes estudiantiles después diputados y hoy el gobierno y también de todo lo que ha sido también otro acontecimiento y al caso y el cambio el bombazo que también ocurre esos días y a todo lo que ha pasado la situación de los cardenales claramente no de la mejor forma ante todo esto nosotros con orgullo de hacer esta profesión verdadera y es un momento de cuidar esta profesión verdadera si no cuidamos esta profesión verdadera lamentablemente lamentablemente si no cuidamos esta profesión verdad y si estos mismos que no son periodistas en los medios de televisión claramente si se invaden este este mundo lamentablemente todas las cosas se podrían en el suelo y yo creo que así tenemos que estar hablando y tenemos que estar aguantando las mismas situaciones mismas payasadas y ya sabemos nuestra decisión no está en la teletono porque claramente no estamos para fiestas televisivas y claro mañana claro el martes se van a picar contra la tele argentina claro cuánto guarelo sepulva el neve todo eso hablándose con la boca con parto mismo de los que andan con la polola claro para decir para para decir hay porque la tele argentina la lleva esto lo otro y mucho aplaudir al martín fierro y la mente revirtiendo todo lo que ha sido traído contra la tele argentina y porque todo lo que hablamos este año de que esto iba a ocurrir ocurre no ocurre y claramente a todos los que fue un año incontropetido a la tele argentina ante todo esto y además a más de un año de la muerte sin dinero que puede pasar este 11 nada se sabe que puede pasar y claramente sabemos este año que ya la tele está acabado a todo esto para el 37 que no ha sido lo mismo este año pero al menos con el la farándula se salva canal 13 y lo que está haciendo también con mi nombre es que yo creo que puede salvar un poco este canal a lo que nunca a lo que tal vez por ocurrir con ahora caigo eso no pasó pero claramente con mi nombre es es otra cosa ya lo que ha enfrentado ya en feliz con la triste y dura depresión que ha enfrentado este 24 después de quebrar su relación con pam y niña que puede pasar a todo esto claramente a todo esto y nosotros orgullosos hablar verdaderamente en este medio no como otros y es un hecho que se van a esconder el 11 sabe con de este 18 octubre esos mismos llevándose la boca con pan contra otro país y el único que va a hablar todos los temas hasta hasta los periodistas colombianos mexicanos bla 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 directv news el único que va a hablar González ¡Señores! ¡Está bonita la opinión! ¡Señores! Todo lo que estamos comentando en nuestro canal de YouTube Reacción Patricio Pérez Guilar espero que estén atendiendo el Facebook ¡Vamos! Con más materia que contar ¡Suscríbete!